...de cerro desde la tribuna, Faletti con el córner, le pega a Caballero, goooool... ...lazo de cerro, la ardilla, Pablo Caballero señores, montaña al mar, albiceleste, pedazo de gol del 22, pasa a ganar el albiceleste, aquí en su casa, flor de gol eh... ...el tecita de la ardilla, Pablo Caballero cerró uno, le fue tomando el gusto del partido cerro, arrancó el segundo tiempo mejor parado, más ambicioso, mucho más penetrante, pudo ser en la anterior del tiro libre que da el córner, pudo ser en la otra, en el centro donde respondió mal Nacional y donde de los Santos lo tuvo y termina en este rebote donde Caballero calza la pelota, contorrea el cuerpo, saca el latigazo de zurda, recto, fuerte, a media altura, Bava no alcanza... ...y cerro está ganando y hace bien las cosas, llega más que Nacional, mejoran el partido, pasó de dominado a dominador y se llena la garganta de gol. Le ha costado mucho volver, le había costado mucho volver a Caballero tras aquella lesión en Defensor Sporting. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!